O la necesidad de comunicación a un juego Lo que provoca tal situación y leo Soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias El amor me ha besado dos veces en forma imposible No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo Solo sé que deseo querer y sentirme querida Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero Besala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el aumido del mar en su pecho callado Firmar sus cortos mensajes princesas, bondesas, bucaneros del mar Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación a un juego Lo que provoca tal situación y leo Chica de 25 desea contacto con chicos Que les guste el deporte, la música, el campo y el cine Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana Cuéntame que se siente en la piel cuando el sol te acaricia Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida Fantasía será para todos un hombre de guerra Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida Firman sus cortos mensajes princesas, bondesas, bucaneros del mar En esa página 8 de la ciudad Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación a un juego Lo que provoca tal situación y leo Si la ves algún día pasar cuéntame que la quiero Besala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el auido del mar en su pecho callado Y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Es, indica, ala la necesidad de comunicación a un humanos por fin gente could �� por fin gente maravillosa Y que se siguen en el mundo por fin gentil Y que no se siguen en el mundo por el mundo por fin de gente maravillosa